Tu imaginación Me programa el vivo Llego volando Y me arrojo sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Cometa, jaleí Cópula y ensueño Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá Interceptarme Perfecto, hermoso Veloz luminoso Caramelo de miel Entre tus manos Te prometo La cita ideal Adorando La vitalidad Tu jo Tuyo Luna de miel Luna de miel Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel Y donde están las palmas Llegó la fiesta señores Llegó la cumbia La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Estás como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Una vez me quedé Una vez me quedé Ahí dormido en la playa Y así yo soñé Carrusel de colores Carrusel de colores Carrusel de colores Parecía la cumbiampa Y de pronto surgió Y de pronto surgió Una reina esperada Y era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Y era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiampa ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Cumbia, señores! Desde la República de Treleuchubut Suena la banda del momento ¡La banda de Frankie Rock! Y de pronto surgió Una reina esperada Y era Marta la reina Que en mi mente soñaba A sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta Las palmeras cantaban Y era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores Parecía la cumbiampa Parecía la cumbiampa Parecía la cumbiampa Parecía la cumbiampa ¡Huepa! ¡Oye Frankie! Llegó la sesión número dos Y llegó para quedarse ¡Boló, voló! ¡Se fue, voló! ¡Boló, se fue, voló! ¡Voló la paloma! Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Paloma porque te vas, huyéndole al gavilán Paloma porque te vas, huyéndole al gavilán Paloma Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar Y ella fue toda la vida consentida del gavilán Y sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma Y vamos con las palmas, las palmas Cumbia ¡Epa! Fiesta, 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 vale Lleva, llévame contigo, quiero estar contigo En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Quiero, quiero bailar lindo, rico apretadito En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Yo quiero ser, el que te roba el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Prontos bailar, y eternamente devoción Y bailar, y bailar, y bailar Lleva, llévame contigo, rico apretadito Lleva, llévame contigo En la rueda del cumbión, en la rueda del cumbión Quiero ser, el que te roba el corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Prontos bailar, y eternamente devoción Y bailar, y bailar, y bailar ¡Cumbia! Y nos vamos ¡Claro que no! Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas Fiestas señores, fiestas Arriba, 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 arriba Mi héroe es, la gran bestia Fon Que enciende en sueños, la vigilia Y antes que cuente diez Dormirá A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Mi amigo es tan Y lo canta la gente Vamos a ver Lo canta el pueblo y dice así Voy a bailar, mi amor Voy a bailar, el rock del rico Luna pa' que atomizar La butaca y brillar, como mi héroe La gran bestia Fon A brillar, mi amor A brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor Y una vez más Suenan los éxitos De la banda del momento Secesión número dos De la banda del momento